Un nuevo regalo para la afición del fútbol americano en México Emparrillado SPR Trae hasta sus hogares el campeonato mundial categoría U19 Canadá a reofrendar su título Estados Unidos por la revancha México por la gloria No se pierda ni un partido de este magno evento Donde también participarán Suecia, Australia y Japón La sede, el espectacular y majestuoso Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria A partir de este sábado 14 de julio Iniciamos transmisiones desde las 10 de la mañana PS Premier, Estados Unidos contra Australia A las 12.30 horas México frente a Japón en directo por el Canal 14 Deja el balón, se va a matar, touchdown Y a las 15 horas, vía streaming En todas nuestras redes Canadá contra Suecia Apoyemos a México en esta gran justa mundial Ya sabe dónde Emparrillado SPR La casa del fútbol americano En México En México Gracias por ver el video.